No, un compañero. Ah, por favor. Gracias, presidente. Gracias a la gente que lo ve, le escucha dentro y fuera de México. Presidente, yo le voy a retomar el tema de la consulta del pasado domingo y también otro tema sobre la cultura de paz en México. Empezamos con el tema de la consulta del pasado domingo, donde, pues, de entrada la pregunta estuvo amañada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pareciera que fuera una pregunta de burlesque, porque estuvo a favor de los funcionarios, como decía ahí la boleta, corruptos, pero no decían nombres, fue muy ambigua. Fue a favor de la gente que robó, que saqueó al país, pero no a favor de la ciudadanía. Posteriormente, el INE, obviamente, hizo sus artimañas para poner pocas casillas. A mí me tocó que me tocaba votar en cierto lugar y me mandó a una distancia de 40, 45 minutos, con el afán, quizá, de no poder votar. Posteriormente, obviamente, los medios de comunicación, los tradicionales que conocemos y conocemos bien, hicieron una campaña ardua para que la gente se confundiera y perdiera, obviamente, la fuerza que debió tener esta consulta, presidente. Yo le quiero preguntar cuál es el trasfondo de esta consulta, si los expresidentes, desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto, se van a quedar impunes, sin ser juzgados, luego de haber ejecutado diferentes masacres, saqueos, el FOBAPROA y también otra cosa ahí, que su líder nacional de Morena, pues, no hizo el trabajo respectivo para ejecutar una campaña donde la gente se informara. El FOBAPROA es un proyecto donde se saqueó el país y en 70 años no vamos a poder pagar esa deuda, presidente. En ese sentido, también en Morena está, pues, ahora como diputada federal, la señora Patricia Armendariz, filántropa michoaca chapaneca, que obviamente orquestó y, por supuesto, abrió y cerró bancos del FOBAPROA y ahora Mario Moreno le da una curul en la Cámara Baja. Usted ayer hablaba de corruptos, de hipócritas, saqueadores. Patricia Armendariz, ¿qué está haciendo en el Congreso con esas características? Yo quiero preguntarle cuál es el mensaje que le da a los siete millones de mexicanos que acudieron a las urnas y que creen en un México de justicia. Pues, el mensaje es que los felicito y les aplaudo. Son ciudadanos ejemplares. Y que la libertad no se implora, se conquista. Y que recuerden el título del libro de Mandela, su autobiografía, que es el largo camino hacia la libertad. La lucha por la justicia, por la democracia, por la dignidad de los pueblos, exige de perseverancia, de muchas fatigas y de no rendirnos. Se puede uno tropezar, se puede uno caer y hay que levantarse y seguir caminando hasta lograr el triunfo. O caminar hacia el ideal, aunque no se alcance. La utopía es lo que nos permite caminar. Decía el gran escritor Galeano, recomiendo el libro, uno de sus clásicos, todos son buenos, pero el de las venas abiertas de América Latina. Escritor uruguayo. Decía que la utopía era lo que nos permitía caminar hacia un ideal en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la democracia, en la búsqueda de la fraternidad universal. Y que a veces se caminaba y se pensaba que ya se estaba por llegar y ese ideal se nos alejaba y teníamos que seguir caminando. Pero lo importante era caminar hacia el ideal, no sólo conseguir que ese ideal o ese sueño se convirtiera en realidad. Entonces, ¿qué les digo a los que participaron en la consulta? Hay que seguir adelante, adelante. y actuaron muy bien, como muy buenos ciudadanos y están desbrozando el camino, limpiando el camino para que se establezca en México una auténtica democracia, una verdadera democracia, que podamos crear entre todos el hábito de la democracia, porque por falta de democracia se han padecido de crisis económicas, de crisis de bienestar, por la falta de democracia se estableció como forma de gobierno la corrupción, por la falta de democracia se acrecentó la desigualdad económica y social, por la falta de democracia se desató la violencia. Nada más piensen cómo luego del fraude del 2006 para tratar de legitimarse el presidente Espurio declaró la guerra a la delincuencia y miren lo que ocasionó. Si hubiese habido democracia, si se hubiese respetado del voto de los ciudadanos, no se habría actuado de esa forma y no se hubiese convertido nuestro país en un cementerio de fosas clandestinas, de desaparecidos, todo esto que estamos todavía padeciendo. Entonces, la democracia es fundamental y qué bien que se quitaron la máscara algunos que se hacían pasar como demócratas. Me recordó lo que usaba antes el partido único, partido de Estado. decía que no podía ganar la oposición porque la oposición de derecha era entreguista y se iba a subordinar a los intereses de Estados Unidos y que por lo mismo era válido el fraude. Le llamaron fraude patriótico y luego ya con el tiempo pues había que hacer el fraude porque yo era un peligro para México. Entonces, ahora intelectuales orgánicos, escritores, oportunistas, convenencieros, acomodaticios, justificando el que no era válido participar o tratando de justificar que no participara la gente en la consulta. ¿Cómo no se va a participar en una consulta si es alentar la democracia, es alentar la participación de los ciudadanos para que sea el pueblo el que decida siempre pero bueno, todo esto es enseñanza y hay que sacar las lecciones, las enseñanzas de todos estos procesos. Pero votó casi 7.5